Hola, buenas tardes, bienvenidos a todas las tardes, estamos en vivo. Bueno, como ustedes ya saben, ayer nos enteramos de una tremenda noticia, una noticia que nunca nadie hubiera querido dar, que es el fallecimiento de la periodista Débora Pérez Volpi. Vamos a hacer un programa especial, vamos a tratarlo con muchísimo respeto, con muchísimo sentido, los que conocieron a Débora, los que la hemos conocido a través de la pantalla era una persona especial, la que nos hemos levantado con ella tantos años, todas las mañanas estamos shockeados como todo el mundo y me imagino como vos en tu casa, la muerte siempre es inexplicable y uno entiende lo frágiles que somos, uno en momentos así decís, cuánta fragilidad. Así que desde acá un abrazo enorme a toda su familia, a sus hijos y nuestros más sentidos respetos desde acá, vamos a hacerlo realmente, vamos a hacer un programa con mucho respeto, con mucho cariño y con muchísimo cuidado. Así que vamos a dar comienzo a todas las tardes, estamos con Luis Basulla, con Tatiana Shapiro, Gonzalito y Amalia, con las últimas novedades, con todo lo que ha ido pasando. Sí, lo que va a pasar en minutos es que empieza la autopsia, en minutos nada más empieza la autopsia, entonces vamos a estar compartiendo la tarde con especialistas de distintas áreas para tratar de entender un poco más con lo poquito que se sabe por el momento, vamos a ir hacia ese lugar. Sí, y a propósito también te vamos a contar, Maju, por qué la causa judicial está caratulada como homicidio culposo, qué fue lo que la justicia está buscando en el allanamiento en la clínica donde falleció Débora Pérez Volpi. Y aparte, Maju, también estamos esperando a Sergio Gendler, un compañero, un amigo de Débora, para que obviamente a modo de homenaje podamos hablar de lo que era esta semejante mujer. Sí. Bien, cuando falleció Ricardo Ford, que fue en la misma clínica, en el sanatorio La Trinidad, su familia en ese momento denunció al sanatorio por mala praxis, hoy nos va a visitar el mejor amigo de Ricardo contándonos que han retomado la denuncia contra el sanatorio y qué es lo que pasa en esta instancia. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte muy, muy, muy chiquitito y continuamos con el programa de hoy. Gracias. Bueno, seguimos en vivo todas las tardes por el 9. Tenemos invitados para tratar de entender lo inentendible en realidad, pero para tener más informaciones sobre el caso de Débora. Por eso tenemos a Vanessa Di Cataldo, que es abogada especialista en mala praxis. Hola, Vanessa, gracias por venir. Al doctor Marcelo Campos, que es médico anestesiólogo, secretario científico de la Asociación de Anestesia, y ya es un amigo de la casa, al doctor Claudia Santamaría. Claudio, ¿qué es lo que pudo haber pasado? ¿Qué es lo que se sabe? Mirá, hasta ahora hay trascendidos, algunos son bastante fuertes, pero digamos, tenemos que esperar el resultado de la autopsia que se está realizando en este momento, con peritos forenses, con un perito de parte del sanatorio y peritos de parte de la familia. Solo intervienen los peritos forenses, los otros tan conmovedores, y ahí vamos a saber la causa. La verdad que sorprende una endoscopía alta, que es un procedimiento habitual. En la Argentina se hacen miles de procedimientos por día. ¿La endoscopía? Porque mucha gente, yo nunca me hice, no tengo idea cómo es. Digo, ¿es un tubito que te meten atrás de la boca? Yo te traje esto, es una maqueta que usamos en la escuela, donde yo soy rector, que es para mostrar qué es una endoscopía. No sé si la podemos mostrar ahí muy bien. En realidad la endoscopía es un tubo flexible que tiene en la punta una cámara y también podemos poner instrumentos y una luz que ingresa por la boca o por la nariz, recorre la faringe, que es lo que llamamos garganta, pasa por el esófago y llega hasta el estómago, que es esto que está acá. Tenemos una comunicación que es cuando tragamos comida o agua, es el recorrido que hace. Yo con esto puedo inspeccionar, ver por dentro, sin cortar, es un muy buen estudio la endoscopía. Puedo ver si hay algo en el esófago, si hay algo en el estómago, la primera porción del duodeno. Y también puedo hacerlo por vía del recto y del ano, una colonoscopía. La verdad que es un procedimiento habitual, no se hace con anestesia, ahora el doctor nos va a contar, se hace con una sedación, un procedimiento, y la verdad que es un buen método, digo, miles de personas se lo hacen, no hay que tener miedo, tenemos que saber qué pasó, pero digamos, el diagnóstico preventivo, digo, yo hoy contaba a la mañana, me preguntaban, tengo una hija política de 20 años que le dolía la panza, como era vegetariana, la verdurita, la llevé a un gastroenterólogo, lo palpó y tenía un tumor del tamaño de un pomelo en el colon. La operamos y hoy está viva, Naila. Digo, las endoscopías hacen diagnósticos todo el tiempo y son importantes de hacerlo. Algo acá pasó que todavía no sabemos qué es. Pero eso no es un estudio riesgoso. No es un estudio riesgoso, no es un estudio vital. Yo me hago endoscopía porque mi abuelo tenía cáncer de colon, digo, es un procedimiento habitual. Pero perdón, ese estudio que no es riesgoso deben realizarlo profesionales, ¿estamos de acuerdo? Siempre hay dos profesionales. ¿Puede dañar ese tubo en el recorrido algo, algún órgano que pueda provocar la muerte o no? Mira, antiguamente los endoscopios eran rígidos, hoy son de fibra de vidrio, son flexibles, es como una goma muy blandita, ¿sí? Si bien es una complicación la perforación del esófago y lesionar el corazón o estimularlo, es una complicación muy poco frecuente. Vos decís, ¿no pasa nunca? A veces pasa. ¿Cuáles son las hipótesis que se están manejando? Está claro que ahora empieza la autopsia y la información oficial va a salir de ahí, pero hoy escuchábamos distinto tipo de hipótesis y el comunicado de la Trinidad fue muy pobre realmente. En realidad no fue, digo, esto hay que decir lo importante. No fue un parte médico, ¿no? No es un parte médico, ¿sí? En realidad es una noticia de prensa, es un comunicado de prensa del sanatorio. Todos lo leímos, digo, no hace falta, lo podríamos volver a ver. Dice que estaba internada desde el lunes 5 por un dolor abdominal complejo y en un plan de estudio se le hizo la endoscopía digestiva alta y en el medio del procedimiento, digo lo que dice el comunicado de prensa, hizo un paro cardiorrespiratorio y echa las maniobras habituales. Pero es normal que un comunicado de prensa, y se lo pregunto también al resto de los doctores, ¿es normal que un comunicado no lo firme nadie? Que sea tan escueto, tan seco, sin una firma, que nadie se hace responsable. La verdad que eso lo dice Servicio de Gastronología y Dirección Médica. No hay un médico que firme. Faltaría la firma de un... Siempre, por eso digo que es un comunicado de prensa y no un parte médico oficial. Acaba de llegar el doctor Luis Caro, jefe de gastroenterología y endoscopía del Instituto Fleming. Gracias por venir. No, por favor. Luis, lo que nos preguntamos es, lo que todos vimos, porque pudimos conocer por las redes también, es este comunicado casi de prensa, digo, si fuera un parte médico, ¿cómo se hace eso habitualmente? Se firma, lo hace un médico, ¿por qué algo, no sé, da la sensación como frío, como si se hubieran cubierto de algo, o da la sensación que está hecho por un abogado, obviamente, con una frialdad y súper escueto, ¿es normal este tipo de...? La verdad que no tengo experiencia, afortunadamente no tengo experiencias de hacer este tipo de informes. A mí me gustaría, no quiero ser odioso, pero a mí me gustaría esplayarme en lo que es una endoscopía, eventualmente en mi experiencia, y quisiera no abordar el caso de Débora. ¿Cuáles son las complicaciones, entonces, que pueden tener una endoscopía? Las complicaciones... ¿Comunes, normales, las más frecuentes? Sí, no son comunes ni son normales, y tampoco, afortunadamente, son frecuentes. Son bajísimas, más sobre todo en las endoscopías altas, quizás... Igual, perdón, pero los pacientes, cuando nos vamos a hacer una endoscopía, tenemos que firmar que nos puede pasar... Un consentimiento. Y que nos podemos morir ahí. Digo, yo me he hecho una endoscopía y tengo que firmar que me puedo morir ahí y que no es responsabilidad del sanatorio. No creo que el consentimiento diga que usted puede morir ahí. En realidad, el consentimiento es una obligación que nos pide el Ministerio de Salud Pública, y es una obligación nuestra comentarle con anterioridad a usted qué cosas puede pasar cuando alguien invade su cuerpo, sea esto por una cirugía, por una endoscopía. Yo creo que hasta un podólogo debería advertir, si usted es diabético, que advierta que sea... o firmar un consentimiento. En realidad, lo que se está haciendo con una endoscopía es un método invasivo. Que sea un método habitual y rutinario es así y con protocolos y procesos uno debería estar cubierto. Digamos, si uno habla con la evidencia o medicina basada en la evidencia, por lo menos en nuestro centro estamos haciendo cerca de 60.000 estudios por año. Es decir, estamos hablando de casi 5.000 por mes, con lo cual estamos hablando casi de 200 por día y no tenemos este tipo. Sí, porque tampoco crear una alarma que ahora nadie se quiere hacer una endoscopía, que nunca más nadie quiere hacerse una endoscopía. Lo lamenté muchísimo porque obviamente era una figura muy conocida y en la pantalla era hasta querida. Eso fue mi primer sentimiento. Y la segunda fue los pacientes que yo iba a tener hoy para hacer endoscopías que le hice hoy. ¿Qué estarían pensando los pacientes? Afortunadamente vinieron todos, pero no afortunadamente para yo hacer las endoscopías, sino veo que saltaron una vara que realmente hay que saltarla. Hoy había que pasarla, hoy había que pasarla. Exactamente. Sé que hubo centros que optaron por cerrar. Hubo centros que levantaron las endoscopías. Yo la verdad que no, yo decidí que el centro nuestro trabajara y trabajara habitualmente. ¿Y los pacientes fueron con más preguntas que lo habitual o fue como un día normal? No, en realidad de la lista de mis pacientes la mayoría eran conocidos, ¿no? Del común de la gente, algún político renombrado y el común de todos. Y la verdad que quizás el único gesto un poco que hizo que mi comisura se estirara un poco más fue ¿qué hago? ¿Me la hago hoy? Claro. Entonces dije, bueno, digamos que rompió un poco el... Doctor, vuelvo a la pregunta. ¿Se puede complicar una endoscopía? Porque me gustaría... Claro que se puede complicar. Esto es biología y se puede complicar desde la anestesia o desde la endoscopía. Hoy estuve viendo una barbaridad. Pronto que decía la guerra entre endoscopista y anestesiología. Muchachos, paren un poco. Paren un poco. Porque esto es una locura. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo donde está el asistente, donde está la enfermera, donde estamos todos trabajando en pos de... Sí, toda gente profesional y defendiendo al paciente también. Exactamente, exactamente. Yo creo que sí se puede complicar. Y a tu pregunta es, hay anatomías que son distintas, hay pacientes que son diferentes, hay pacientes que vienen... Yo también comenté una anécdota de un primo mío, hace cinco años, que a las siete de la mañana me llama y me dice, Luis, mira, no voy a hacerme la endoscopía porque no me siento bien. A las nueve tenía puesto dos stent en una clínica de cirugía cardiovascular. Y yo decía, mira, qué macana. Y después me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si eso le hubiera pasado dos horas más tarde? Una de las hipótesis tiene que ver con eso, ¿no? Con un posible infarto en curso. Podría ser una de las posibilidades que se maneja, no digo claramente, no oficialmente, es un trascendido, hay que esperar el resultado de la autopsia, pero una de las informaciones que trascendió, no formal, es esa. También se dijo que hay una médica que es la anestesista que estaba en estado de shock, que no podía hablar, que se autoinculpó. ¿Qué puede haber pasado? No, a ver, me parece que hay que poner un poco de luz sobre toda esta problemática. La primera cosa, hay que darle tranquilidad a la población y desde el punto de vista de lo que es un procedimiento en el físico y de lo que es un procedimiento de una sedación para una endoscopía. Para una endoscopía lo que se hace es una sedación con hipnóticos de acción ultracorta y el paciente terminó el procedimiento al minuto, dos, tres minutos, está despierto y se levanta, se moviliza por sus propios medios y se puede ir. No puede manejar, alguien lo tiene que acompañar. La diferencia, perdón la pregunta, pero la diferencia entre sedación y anestesia... Iba a decir, iba a decir. Soy poco ansiosa. Eso es una sedación. Ahora, una anestesia general implica algunas otras cosas. Una anestesia general se hace para procedimientos en los cuales son cirugías de todo tipo, en los cuales el impacto doloroso es muy grande, al paciente primero hay que dormirlo, dándole un hipnótico, después hay que usar drogas que son analgésicas potentes y relajación muscular. La relajación muscular va a implicar que hay que invadir su vía aérea y colocar un tubo endotraqueal y cuando ocurre esto, el anestesiólogo toma el comando de su respiración, de la respiración del paciente. El paciente respira porque el anestesiólogo arbitra todos los medios para que así lo haga. Con un respirador, eso es en líneas generales cómo los podemos dividir. Pero doctor, para esta anestesia que usted explicó, la última, necesita estudios previos el paciente. Vamos a eso. Esos pacientes necesitan una evaluación prequirúrgica que consta de un examen clínico bien hecho y de una serie de estudios complementarios para una cirugía. Un presentimiento de endoscopía con el examen clínico del anestesiólogo alcanza. Si de ese examen clínico surgiera alguna cosa, se propondrá, se pedirá lo que haya que pedirlo. ¿Se hace un monitoreo cardíaco mientras tanto? Ahora voy al monitoreo. Ahora voy al monitoreo. Todos los procedimientos anestésicos se hacen con determinado tipo de monitoreo. Cuando la cirugía es compleja, lleva un monitoreo más complejo. Para una sedación, se mide la saturación de sangre a través de la oximetría del pulso. Se mide el electrocardiograma. Se monitoriza la presión arterial en forma no invasiva. Todos los pacientes se monitorizan de la misma manera para este tipo de procedimientos de sedación. ¿Hay alguna cuestión incompatible en cuanto a exámenes previos, por ejemplo, de sangre? Yo no tengo mucho conocimiento, pero sé que hoy ya el examen de próstata, por ejemplo, no es necesario que sea invasivo, se hace con un examen de sangre. Y sabés si podés tener cáncer de próstata o no. Sí, es una parte. En un electrocardiograma quizá no es necesario hacer electro, sino un examen de sangre. Son complementarios en realidad. Hay cosas complementarias y que por ahí son incompatibles además enzimas en determinados estudios. La evaluación preparatoria es un gran capítulo porque nosotros trabajamos hace mucho tiempo con la Sociedad de Medicina Familiar, la Sociedad de Cardiología, la Sociedad de Anestesia, y la Sociedad de Cirugía, y establecimos una serie de parámetros para ver cuáles son las evaluaciones preoperatorias que hacemos, a quién se las hacemos y qué cosas le pedimos. Pero un electrocardiograma, que es la cosa que está afrontando en el aire, no va a tener el poder de detectar si a un paciente le va a pasar alguna de estas cosas, salvo en situaciones muy puntuales. Perdón, tengo que ir un minuto. Voy a un consejito así podemos. ¡Suscríbete al canal! Florcita Lila resiste a los vientos Secretos raros lindos para guardar Testigo de pájaros que volaron Una mirada diferente es nada menos que desde un dirigible. Ella es parte del camino Y los vecinos conviven con un arroyo que es una fuente de contaminación y que les trae muchos problemas. Abre los ojitos, vamos. Arriba a todos que llegó el último madrugón de la semana. Viendo fotos viejas, me dio de llorar Fue niña un día y yo no lo sabía Tanto elemento para un solo viaje Un minuto en sus brazos Y ustedes también. Hasta muy pronto Y gracias por esta muestra De amor increíble Gracias Sergio por venir Yo sé que a vos no te gustan estas cosas Pero sé que es un amigo lindo Ahí escuchamos Esa es una canción de Leon Gieco Se llama Ella Que es hermosísima Uno a veces se pregunta Si tiene que ir a los lugares A mí lo que me parecía importante Que por ahí vos vengas Después de más de 20 años Trabajar con Débora Porque a mí me parece que Que las buenas personas Como me parece que era Débora Y tantas mujeres que nos identificamos Con su voz Y uno siente que un poco se calla Una voz femenina Que para muchas mujeres era importante Porque está bueno Recordar a las personas Que hicieron bien Y que van a seguir haciendo bien Durante mucho tiempo ¿Vos cuántos años trabajaste con Débora? Yo trabajé en el canal 21 años Y la conocí Débora El día que entré Que pisé el canal Primero déjame decirte Que de acuerdo a lo que veíamos recién Puede Débora estar tranquila Que misión cumplida Que la van a recordar Como una muy buena persona Y que va a tener un recuerdo hermoso De todos aquellos Que compartieron con ella Yo te decía No sabía si venir Porque me parece que es un momento Más para la familia Más para los más íntimos Yo la conocí a Débora Cuando entré Porque me llama Ricardo Pipino Para ir a hacer una prueba TN Te estoy hablando del año 93 Yo ayer tweetaba eso y ponía Y a la primera que veo Es a Débora Con su elegancia de siempre Caminando en la redacción Estaban los eternos Que están hasta hoy Inclusive muchos de ellos Y me dice Mira vas a hacer una entrevista Un simulacro de entrevista Con Débora Ella va a hacer de Mónica Seller Mónica Seller Que hacía de tenista Claro Entonces la habían acuchillado A Mónica Seller Que no sabía si volvía Débora ya trabajaba en el canal Trabajaba en el canal O sea que mucho más tiempo Estuvo como 30 años O 25 por lo menos Sí, ella era una productora Esto también es un mensaje Para los chicos que empiezan Que ella era una productora Y fíjate a dónde llegó Siendo primero Como una productora raza Cuando yo llegué Y bueno Hicimos la entrevista Y me contestaba todo Con monosílabos Yo le decía ¿Vas a volver a los Kurtz? No ¿Estás nerviosa? Sí ¿Y vas a volver a tener El nivel de tenis? No Le digo Escuchame Paré la entrevista Con las cámaras así prendidas Le digo Escuchame una cosa Todo esto se veía En el canal interno Yo hago notas Desde hace 10 años Que soy periodista Y nadie contesta como vos Ni el más elemental De los futbolistas Digo Estuve dos meses sin hablar Después entré al canal Y dos meses no le hablé Después obviamente No solo fui a sus cumpleaños Su casa en caballito Conocí a su familia Vi a sus hijos Cuando nacieron Y a Marcelo Funes Su primer marido Compañero de mundiales De camarógrafo notable Que tiene el canal Hemos compartido Después ella sí Por el horario pasó a la mañana Y ya no lo veíamos tanto Cuando yo ya me fui Ella trabajaba a la mañana Pero todos los que hemos trabajado Con ella Conocimos un don de gente Su hermosura No solo externa Sino interna Y buena compañera Yo siempre me quedo Viste que cuando Lamentablemente alguien muere Enseguida se habla bien De la persona No, no Esto Cuando vos te encontrabas Con alguien Yo le decía El otro día Hace cuatro meses Lo llamé a Quique Que saco por un tema laboral Le mandamos un beso a Quique Una persona hermosa Enrique se había ido de ESPN Y lo llamé para otra cosa Y le digo Debi Nos pusimos a hablar de Debi Porque era el punto en común O sea, conociéndolo a Quique Más tiempo todavía que a Débora Y sin embargo Uno enseguida Cuando hablaba de ella Era muy común Hablar muy bien de ella Cosa que no pasa mucho En el ambiente No, no pasa mucho Y es impresionante De todos lados Porque en todas las radios En todos los programas de tele En todo el mundo Ella tenía una cosa Yo no la conocí personalmente Pero sí la consumía Como televidente Muy temprano Y a la mañana Abrí los ojitos Viste Entonces Uno la sentía tan familiar Porque ella tenía A mi forma de entender Una manera tan particular Y tan cálida Era como No sé Mónica Cantanbert creo No sé si había otra periodista Con ese tipo Logró romper una barrera Que es muy difícil Y a la mañana Traspasaba Fue de las primeras Que impuso Lo del clima Jugaba con el meteorólogo Que no tenía un lugar Tan trascendente O sea Después todos lo tomaron Hasta ahora Los canales deportivos Tienen meteorólogos O meteorólogas No importa Logró un espacio Y un microclima Con Marcelo O con Bonelli Que realmente Para mirar Y dejame Más allá de que yo Ya no laburo más Y que podría No hacer referencia Me pareció muy lindo Lo que hizo Tanto Canal 13 Como el 13 No solo en el reconocimiento Sino En eso de Darle calidez A la Dios No fue solamente Un luto Y un Hasta luego Sino Te vamos a extrañar Sobre todo porque Ella no trabajaba más En el 13 Entonces era más fácil Hacer en una nota Ponerlo un inserlico Adentro y afuera Y no iba a quedar mal Para nada Y lo íbamos a entender Todos No Se tomó el trabajo De los noticieros Puros Exclusivamente hablar de ella Y la verdad Que está muy bueno Por lo menos visto De este lado Para alguno Que pasó por ahí Y la muerte de una persona Tan joven Y tan llena de proyectos Ella ahora empezaba Empezaba con su Regiladora Proyectos Había dejado una Mega carrera Y la valentía Porque ahora Uno lo puede decir Abertamente La valentía de dejar Hay que dejar Canal 13 Hay que dejar De ser la estrella No eras Un columnista O tal vez Un conductor más Eras Débora Pero Volpin del 13 O sea Y en un horario Muy pero muy exigente Donde hay competencia Y se ve un montón Y ella decidió Por su vocación Y su voluntad Hacer otra cosa Merece también Un reconocimiento Y te da bronca La injusticia De la muerte Porque vos decís Estabas enfermo Tenía problemas Chocaste O sea Hay un montón Bueno Tan repentino Ocurre Ahora esto Es innecesario O sea ¿Cómo llegamos a esto? Bueno Obviamente que se encargue La justicia y demás Pero lo que digo es No era necesario Te da una bronca tremenda Y te decía eso Yo por un momento No quería venir Y no quería hablar Porque me fui Hace bastante del canal Ya no tenía contacto Prácticamente con ellos Porque no los veía O cuando me lo encontraba En la calle Como me pasa Con algunos compañeros Pero no quería Ser figurón del momento Eso detesto Los que son Figurón del momento Nos conocemos Hace mil años Eras vos Y era Era como tener Una referencia De alguien Que trabajó Muchísimo Hay mucho respeto No quiero Viste ese comentario Ahora aparece No Y es un momento Muy especial Y yo te agradezco Por haber venido Hermosa Gracias Y ojalá Que nos encontremos En momentos más lindos Ojalá Y trabajando de nuevo Gracias Gracias por venir Lo liberamos a Sergio Gendel Que se tiene que ir a trabajar Mira Fox Ya Gracias Sergio Bueno estamos con el móvil Diego de Marco ¿Dónde sigo allá? Diego de Marco Estás en el móvil ¿Qué tal Maju? Hola Diego ¿Cómo te va? ¿Qué tal Maju? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Maju lo que ocurra En este lugar Va a ser crucial Para el curso De la investigación La justicia Está investigando Un homicidio culposo La cuestión accidental Deberá probarse O en su defecto Estamos hablando De una mala praxis La fiscal Nancy Olivieri Todavía no imputó a nadie Una eventual O potencial imputación Dependerá De lo que ocurra En este lugar En los próximos minutos Va a comenzar La autopsia Al cuerpo de Débora Pérez Volpin Se hablaba del horario De comienzo Para las 6 de la tarde Se demoró Algunos minutos Nada más Los resultados De esta autopsia Van a permitir Arrojar más precisiones Sobre la muerte De esta mujer De 50 años Hablar de dolor abdominal Complejo Es demasiada Poca información Para establecer Cuáles fueron Los causales De la muerte Lo que hay que tratar De determinar A través De estos estudios De esta autopsia Es saber Qué fue Lo que trajo Aparejado Un paro Cardiorrespiratorio Para la periodista Por otra parte Maju Y en lo que tiene que ver Estrictamente Con la investigación Judicial Hubo novedades Muy importantes Una de ellas Fue El allanamiento Que realizaron Efectivos de la comisaría Vigésimo tercera En la sede Del sanatorio De la trinidad De palermo Se llevaron De ese lugar La historia clínica De Débora Pérez Volpin Se llevaron Además El libro De guardia Y se llevaron También La hoja De enfermería Por otra parte Y esto también Es muy importante Y pasó En las últimas horas Se presentó Voluntaria Y espontáneamente Una de las anestesistas Que participó De esa endoscopía Que se iba a practicar Débora Pérez Volpi Se autoincriminó Y pidió Que se investigue Su labor La fiscal No solamente Va a investigar La labor De esta anestesista Sino también Del resto De los integrantes Del cuerpo médico Que practicaron Este estudio Para determinar Como te decía Al principio Maju Si esto se Debía a una cuestión Accidental O que ya tenía Algún antecedente previo O si en realidad Estamos hablando De mala praxis Lo que ocurra En este lugar Será determinante Para los próximos pasos De la investigación Judicial Que se está llevando A cabo En torno a la muerte De Débora Pérez Volpi Bueno Diego Muchísimas gracias Y cualquier novedad Volvemos con vos Gracias Diego Bueno ahí estaba Diego Cuando estamos Estamos esperando Las últimas novedades Tenemos a Luis Otero En comunicación telefónica Luis ¿Cómo estás? Maju Lozano Te saluda Hola Hola Luis Abrazos ahí a todos Estamos todos shockeados Yo no quiero Ni imaginar Cómo estás vos Luis Cómo estás transitando Este día Estás acompañando A la familia Nosotros estamos Todos muy Muy mal La familia está Muy triste Y hay Están todos juntos Y todos muy Unidos En este momento Y hay que dejarlos Sí Mientras tanto Todo el mundo Está hablando Pero sobre todo Y lo que más se destaca Son las manifestaciones De Karim Sí Hacia esta fraca divina Que perdimos ayer Que no la perdí el puerto Nunca Pero ya no la vamos a tener Con nosotros Vamos a tener ese placer Una noticia que fue Como un marcaso en el mate Viste Como un golpe en la cabeza Terrible Y del cual todavía No nos reponemos No salimos de la sorpresa No lo podemos creer Realmente No Luis vos tenés Igual Lo que más nos preocupa A nosotros son esos pibes Que son hijos También de un compañero nuestro Que son sus hijos Claro Luna y Agutín Que bueno Son los que llevan La peor parte en esto Y esa mamá Doña Marta Que hace poco Perdió A su A su A su A su Ahora Lo peor que te puede pasar Como padre Que es perder un hijo Una locura Luis ¿Cómo está Marta? ¿Cómo está? ¿De salud? Porque Se había dicho Que ella estaba Más o menos Que había estado En observación La última información Que hay De parte Es que hoy La dieron de alta Pero estaba Muy afectada Ayer Pobre Dios mío ¿Y los chicos? Yo no tengo más datos Actualizados ¿De los chicos Luis? No hay Hoy a la mañana La dieron de alta ¿De los chicos Luis? ¿De los hijos de Débora? ¿Qué sabes? Que están con Marcelo Con el papá Con Marcelo Funes Con nuestro compañero camarógrafo En su casa Están obviamente Muy afectados No se puede Digamos Si a nosotros nos pegó Imagínate lo que pasa con estos Están Destruidos No es que es una locura Totalmente sorpresivos No estaban los papeles de nadie Pensar una cosa así Que podía pasar una cosa así Es muy impactante ver Cómo todos hablan También de Débora ¿No? Digo La Unanimidad ¿No? En los comentarios Y en el recuerdo Sí Y que no No son Este Para Para quedar bien Son sinceros Porque es lo que pasaba Es lo que pasa con ella Es así Sí No hay una persona La pura verdad Y está bueno Porque es lo que generó en la gente Sí No hay una persona Que no recuerde Cómo La alentaba Cómo la saludaba Lo afectuosa que era Sí Porque Su postura Era Siempre con referencia Al otro A A los demás Esto es una actitud de vida Que siempre tuvo Luis Durante Y si bien era Una Brillante Profesional Muy competitiva En su Medio Era muy fredosa Con sus Compañeros Luis Durante el día de hoy Algo poco común Muy poco común Luis Durante El día de hoy Se escucharon En los diferentes canales Diferentes versiones Sobre lo que pasó Con Débora Ustedes que son Quizás más cercanos ¿Qué versión manejan De esta muerte Tan No Y Las conjeturas No se publican Nosotros tenemos Idea Pero En homenaje Y en respeto A la familia No podemos decir Absolutamente nada Simplemente Que hay una causa Iniciada O abierta Por una presentación Que hizo Pique Y que a partir de ahí Hay un juez Y un fiscal Interviniendo Y en este momento Debe ser en este momento Un perito forense Practicando una autopsia Que es el doctor Roberto Cobain Una persona De mucha valía Como perito forense Perito de oficio No hay perito de parte Ni hay querella No se ha designado abogado Esto ha sido una decisión De la familia Al momento Por favor Ahora se hace todo De oficio Incluye la fiscalía De Olivieri De la doctora Olivieri Y el juzgado Del doctor Guilanda Está averiguando Qué pasó Después verán Familia decidirá Qué hace Tal cual Según el resultado Lo demás son conjeturas Y las conjeturas No se publican No se pueden decir Y menos En un momento Tan doloroso Para esta familia Tal cual Me parece que Va a haber que esperar A ver qué dice El doctor De lo que encuentre Y faltan las horas Mientras Acompañar a estos pibes Acompañar a la familia Con todo el afecto Que se pueda brindar Y con todo el respeto Que le podamos dar Para que Transita este momento Lo menos penosamente posible Es muy duro Muy fuerte Tremendamente doloroso Luis, muchas gracias Por la comunicación Muchas gracias Un abrazo enorme Y mucha fuerza Para este momento Tan especial Que te toca transitar Gracias Luis Muchas gracias Gracias Hoy hubo Por redes sociales Una carta De Luciano Oliveira Que era Muy amigo De Débora Desde muy jóvenes Que tenga la oportunidad Y el que pueda buscarlo Está en Twitter Está en Facebook Es una carta Luciano Oliveira Es escritor Escrito de libros Fue gerente De programación De Canal 7 En alguna época Es una carta Muy hermosa Así que Quien pueda leer Porque Habla mucho Y describe muy bien La amistad Esos lazos Que uno hace Con los amigos Entrañables También Había dicho Unas palabras La mujer actual De Marcelo Melina Fleiderman Escribió Muy sentido Muy sentido Y uno Y habla mucho Sin conocerla De la calidad De vida ¿No? Porque era la Mujer actual De su ex marido Y que tiene unas palabras Hermosísimas Y decir Que bien hecho Que bien hecho El trabajo Que manera linda De pasar por la vida Y en cuanto a la información Digo lo último Que está sucediendo Es que está por comenzar Como decía recién Nuestro compañero La autopsia Y hace algún ratito Digamos una hora y pico Fue un allanamiento En el sanatorio La Trinidad Entre lo que se retiró La historia clínica De Débora Pero había Hubo también hoy Un run run Con qué pasa en la Trinidad Sí, porque Porque ayer En algún momento A la noche Tuiteó el hermano De Ricardo Ford Un tuit que hacía Referencia A esto Dice Sí, decía Y ahora ¿Qué mentira van a decir? ¿Con qué mentira Lo van a tapar? Tenemos En el piso Como invitado Guillermo Peirano Que era uno De los mejores amigos De Ricardo Ford Y también tuviste Intercomandar ¿Cómo estás? También tuviste Internada a tu mamá En el sanatorio La Trinidad Sí, está bien Sí Dato que nunca le dije A Ricardo Porque cada vez Que lo iba a visitar Porque era un poco tedioso Claro Pero interné a mi madre Y después Mamá enviudó Y se vino a vivir conmigo Y había pasado Y había pasado Y había pasado un año Y algo Yo me iba a Estados Unidos Y decidí hacer un chequeo Le pregunté si quería Mi hermano le iba a dar Un hijo Un nieto nuevo Después de 15 años Y viajaba al sur Entonces Le digo Mamá ¿Te parece que hagamos Un control? Sí Y me dijo Y la saqué En una plancha De metal ¿Te dijeron ¿Qué pasó? ¿Sabés qué pasó? No Alguien me dijo Que porque había enviudado Hacia un año ¿Qué edad tenía tu madre? 70 y algo Una persona joven Ahora Después me pasó Lo de Ricardo Con el tiempo Y eso lo vi más intensamente Casi te diría Que lo de mi madre Porque lo de mi madre Fue como ¿Qué estudios Estaba haciendo tu madre? Un chequeo completo Un control de rutina Yo le dije Te vas a ir a Neuquén O si Por cualquier cosa Como para quedarte tranquilo Yo me iba de viaje A Nueva York tranquilo Sí me dijo Ella vivía conmigo No tenía ningún problema ¿Y la explicación ¿Cuál fue tu umparo? Que era como una vela Que se derretía Por una cosa así ¿Eso es una explicación médica? Una médica Que llevaba el grupo En la Trinidad ¿Nunca pediste un informe Médico legal? Para saber ¿Perdón? ¿Nunca pediste un informe Médico legal? Sí Pero me dieron cualquier cosa Igual estaba muy solo En Buenos Aires Fuera de la clínica Ah Nada En esos momentos Pensás Nada Me lo devuelve Y me dieron una cosa así Que no entendía Que no explicaba nada Lo único que sé Es que mi mamá Entró bien De modo tu propio Como en la vez Que se internó Ricardo Por una quebradura En un cuadricep Eduardo creo que en un tweet Pone a raíz De la prótesis De la rodilla Que no era el caso De esa internación Sino la otra pierna Que estaba sana Y yo vi como a mi amigo Lo bajaban a terapia Porque era un fin de semana largo Ahora La justicia en el caso de Ricardo Había desestimado Digo ¿Cómo está eso? Pero sigue la causa No, no La causa sigue Supuestamente Desestimaron a los médicos Pero No, la causa sigue vigente Todavía la familia Por supuesto Para mí fue mala praxis Ahora es importante Tu testimonio Y los que vivimos Lo que vemos Porque acá tenemos Dos médicos Alguien de la especialidad Por la que Bueno Débora entró a la clínica Y es importante decir Que O es mucha casualidad O se están manejando muy mal En la comunicación No en la prensa Pero también Hay gente que está ahí adentro Ahí internada Gente que quizá Tiene un turno para ir mañana A atenderse con un médico ¿De qué manera nosotros Ustedes que son los médicos Pueden dejar tranquilos Es un lugar confiable Claro Debe haber mucha gente Que se transita por ahí Seguramente sale bien Pero los casos de estos Y perdón Y es una clínica Hay mucha gente Que se muere Tiene lógica Que la gente se muera También en un sanatorio Además hay gente conocida Como en el caso De esta chica preciosa Con todo un futuro Y demás Que nunca nadie esperaba Ha sido un flash Pero yo la conocí personalmente Y qué decirte Ricardo Son casos que Ameritan una explicación extra Si se quiere Porque tienen estado público Hay como una Hay algo Hay algo que hace ruido En general Doctora La familia Cuando pasa un hecho trágico De esta manera O hay algún accidente Dentro de una clínica ¿La clínica está obligada A darte la historia clínica? Está obligada La historia clínica Es del paciente Aunque ellos crean Que es de ellos Pero ocurre a veces Que la clínica No quiere darte La historia clínica Sí, sí La mayoría de los casos Porque cada vez que pedís Una historia clínica Se supone que es para Hacer un reclamo judicial Entonces dan vuelta La auditan La miran Más y hay un hábito Como en este caso ¿Cuál es la responsabilidad Del instituto De la clínica Del hospital Y o la de los profesionales? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cómo repiten ante un seguro? No lo sé La responsabilidad es solidaria Primero hay que ver Quién fue responsable Pero en general es solidaria De todos Se reparten La indemnización Que va a llevar Eso sobre la indemnización Sobre lo penal Una clínica Sobre la responsabilidad Si fue Vamos a Pero lo que pasa Que son todas especulaciones Hay que hablar Sobre algo Que no sabe que pasó Pero supone que fuera Bueno Pero hay que plantear Un ejemplo puntual Para saber Si se tratara Del anestesiólogo Es el primer responsable Y atrás viene la clínica Y atrás la obra social En general es así Si fuese el médico Es el médico Y no el anestesiólogo Así como pusimos Un manto de tranquilidad Sobre el estudio De la endoscopía En si ¿Aplican el mismo concepto A la obra social O al sanatorio En particular Claudio? Yo no podría dar Es responsabilidad jurídica Claro Esa opinión La verdad que no podría decir Ninguna opinión Digo Tengo casos familiares Que se han internado ahí Le ha ido muy bien Conozco los casos públicos Que todos ustedes comentan Conocí particularmente El de Ricardo Incluso Hablé con la familia Por un tema Que había pasado Digamos Pero No tengo No tengo datos Para decir Digamos Públicamente Doctor Perdón Doctor ¿Cómo se manejan Desde el Flenny? Que es un instituto Un Respetable ¿No? Uno de los mejores Sí En realidad También yo quería decir Que fui Eventualmente Paciente de Trinidad Y estoy acá hablando Y me fue bien Así que Hay de todo ¿No? Sí Te acuerdas Yo también Me salgo de la vida Nadie está hablando Mal de la Trinidad No Estuvo un montón de gente Sí Por eso Me parecía interesante El error médico Del error humano Ocurre en cualquier aspecto En cualquier lugar En cualquier ámbito Hay gente Que le debe haber ido bien Pero en los casos Estos Son de gente famosa O conocida Tiene que dar una explicación Por eso le pregunto doctor ¿Cómo se manejan Con el paciente Con la comunicación Desde el Flenny De su especialidad? En realidad Es la comunicación No creo A mí me pasa No por lo institucional Sino por lo personal Y lo profesional Es una comunicación humana Este El paciente Si hay que darle Alguna información Realmente No deseada O trágica Se le da La mejor Pero lo que pasa Es un caso de excepción Exactamente La Trinidad Estaba todo el mundo Pidiéndole que dijera Que dijera Tirándole dardos Algo tenían que sacar Si no hablaban También iban a decir Que la Trinidad no habla Entonces Lo que sacaron Fue un comunicado Para calmar Que tampoco ellos saben Tal vez Desconozco Hay que ver la interna Como es Al colega que hizo el estudio No lo conozco Personalmente Quizás nos vimos En algún congreso Pero imagino El shock Que estaría La doctora Y el médico Es una locura Me parece Que estaría En shock De hecho Yo tenía La misma información Que la doctora Había terminado Unidad coronaria Con un Angor De ahí Hacer Un comunicado Es difícil Obviamente Que es mucho más difícil Me estarán diciendo La paciente Que murió Frente a esto Pero Con una presión Pública Importantísima Imagino que sí ¿Se puede comprobar La malaparaxis? ¿Es comprobable O es muy difícil? Es absolutamente comprobable Con la historia clínica Claro Sí, sí Absolutamente comprobable Pero bueno La tiene que estudiar Un médico Para que Arriba ese diagnóstico Por eso yo le hablaba El informe médico legal En el caso de la mamá de él Ahí hay un dato Muy importante Que él cuenta Que me parece Que es clave Acá hubo Me parece una falla De comunicación De hecho La familia Hace una denuncia De averiguación De qué pasó Porque la información Que le transmite La clínica No los convence Le genera dudas Y eso me parece saludable Ante una duda Nos recurre a la justicia Para saber ¿Pasó esto o no pasó? Que dentro de unas horas Seguramente vamos a saber La verdad De qué fue lo que pasó Por eso me parece importante Y ella cuenta algo Una vez La historia clínica Es un derecho del paciente Totalmente A veces no te la quieren dar Porque en la historia clínica El médico refleja Paso a paso ¿Qué viste? ¿Cómo lo estudiaste? ¿Qué te pareció? ¿Qué estudios tenías que hacerle? Y la verdad De hecho Los jueces piden Por eso se hizo El allanamiento Y se llevan La hoja de enfermería La hoja de guardia Y la historia clínica Donde el médico Puso Pero siempre se llega A esta instancia De tener que pedir Un allanamiento No hay voluntad No hay voluntad En el sanatorio De darte la Esto sucede Por la cantidad De boca a boca O no Tanto hay que saber Yo mando a mis clientes A buscar la historia El 90% de los casos Te la dan Se la dan Sí Pero es totalmente comprensible La actitud de la familia ¿Cómo no va a ir a la justicia? Si la respuesta del sanatorio Es de esta frialdad El comunicado que sacaron A mí me parece Fue lamentable Fue patético Perdón Suponte que hubiera sido Pero una mujer De 50 años Que estaba en su esplendor Que simplemente tenía Un dolor De panza De estómago Que va a la clínica Y el desenlace Es así 24 horas después Pero vamos a suponer Que fue por azar Que de verdad No hubo mala praxis Y que en el medio Del estudio Del procedimiento A pobrecita esta chica Le da un infarto ¿Vos te conformás Como familiar Que te digan Que no hubo responsabilidad Y bueno A ver Preguntémosle a los médicos Yo no lo quiero comprometer Ni tampoco presionarlo Yo la verdad Lo que decía De este caso Particularmente No quería Vertir ninguna Ninguna información Porque no la tengo Realmente Lo que hay Tengo cuatro Posibles diagnósticos Desde anoche Hasta hoy Nadie Desde el sanatorio Imaginate Lo que debe haber afuera Yo lo que quería Completar un poco Tu pregunta De las complicaciones Si no va a quedar Ahí muy flotando Gracias Quiero comentarte Con total humildad Soy director De la carrera De endoscopía De la Universidad De Buenos Aires Y lo primero Que nosotros Hablamos es En principio La comunicación Y la relación Médico-paciente Que viene Desde la primer Materia De la carrera De la especialidad Para ser Médico-endoscopista Uno tiene que ser Médico Tiene que ser Gastroenterólogo O cirujano Y después hacer Dos años De endoscopía Eso Los que estén En la carrera De la universidad O sea No es un técnico Como un radiólogo Y lo segundo Que comentamos No es Bueno Vamos a hacer No Lo segundo Que comentamos Es cuáles son Las complicaciones Complicaciones Que pueden ser Inherentes Como decía La doctora La Sars Y eso que existe Inherente A patologías Que pueda tener El paciente E inherentes Eventualmente Cómo prevenir La mala praxis Es decir Cómo prevenir Las complicaciones Que ya están escritas Y están sabidas Para saber Por dónde no ir Y no embarrarte Y la verdad Que son De las endoscopías Altas son mínimas Las complicaciones Insisto La anatomía Puede variar Puede variar Un montón de cosas Pero con protocolos Es que probablemente No haya tenido que ver Con el procedimiento Sino con algo Que haya pasado antes Como decía el doctor O alguna patología De base Que no se conociera O estuviera enmascarada O no se hubiera diagnosticado Tal vez no el procedimiento En sí mismo Se llama la atención Porque realmente es Insisto Es distinto a la colonoscopía Pero no se hacen estudios previos Claro La colonoscopía es distinto A la endoscopía alta Igual puede ocurrir Con estudios previos Tiene un riesgo mayor Es decir Que no es que vamos a pasar Y vamos a saltar algo Que tenemos que romper Como para poder entrar Es decir Por donde va la comida Va una sonda Como explicaba el doctor Cuando yo llegué Que es muy flexible No llega ni a 10 milímetros O 9 milímetros Y va por la garganta Se pasan dos válvulas Y uno va mirando Con monitores Realmente la complejidad De aparatología Con Teniendo certificados De ANMAT Teniendo trazabilidad Y teniendo Protocolos de calidad Que es lo que insistimos En esta carrera Que comento Que a morir Los protocolos de calidad Son absolutamente Imprescindibles Indipensables Bueno Lo que pasa es que hoy La seguridad del paciente Dentro de esto Está el error médico Y la seguridad del paciente Totalmente Y no te digo Si hay dinero en el medio Porque yo he escuchado No, esto lo dejamos Lo abrimos mañana Porque hay que sacarle más plata ¿De quién lo escuchaste? Por Ricardo Me lo han comentado Gente que trabaja ahí Que era la que proveía Las bolsas de sangre Algo así Cuando intervienen Pero que hay conversaciones De médicos De médicos Yo tengo fotos De operaciones Cosas que Incluso me ha pasado Ricardo Pos operado Que le mandaban a mail Es difícil Es muy difícil Eso que ocurra Con una prepaga Las charlas en los quirófanos Bueno, pero la prepaga Paga igual Pero justamente Mira Eso pero digo Paga igual por Ricardo Y por un tema de carácter O que se yo Verlo Que de un dictamen De arriba Baja una terapia Y cada maestrito Con su librito Y decir El tipo Yo le encontré una bacteria La médica O el médico Decirle la bacteria Si la trata Después de la operación Y él dijo No me importa el esquema Lo trato O sea No respetar El equipo Que supuestamente Lo estaba tratando Lo medican Y el tipo muere El error humano Existió siempre Va a seguir existiendo Y el error médico Es el ser humano Actuando dentro de la medicina El tema Como dice el doctor Es la prevención El que el médico Este preparado Para hacer prevención En la mala praxis Vos decías Es la segunda causa De muerte en la Argentina Sí Mala praxis médica Sí Entonces La segunda Pero eso es lo que Opinó Dentro de hospital Es una vez que entró Uno a un hospital Sí claro Que está en la estadística Sí hay un montón Que quedan afuera ¿Ustedes manejan La misma estadística No La verdad que no No tengo No tengo estadística No tengo estadística Y ustedes Yo no pido que prendan fuego Ni denuncien a nadie Pero ¿Ustedes qué hacen Si se enteran Que algún médico Se mandó una macana Si tuvo una mala praxis Se cuidan Se protegen Hay corporativismo La ética médica Lo que hace Es denunciar Yo las veces Que me enteré De una mala praxis Lo denuncié Digo Es lo que tiene que hacer Cualquier profesional No es lo que sucede Es lo que hay que hacer Igual Si se cubre la gente Es cómplice Digo Yo puedo contar un caso Digo Diferente Y sé de mala praxis Y lo oí denunciar En la justicia Sé que mataron A Nisman Y lo denuncié En la justicia No en los medios Digo Pero Tienen que hacerlo Pero también Para defender un poco A los médicos Un médico que comete Un acto de mala praxis No es que quiere matar Al paciente No hay culpa No hay dolor No hay intención De dañar Si no es intencionario No tiene que ver Con la preparación No por supuesto Que se hace médico Me parece que no se prepara Para matar gente Pero tenés que tener Una preparación Para no caer en eso Como bien decía recién el señor Igual somos seres humanos El error está Va a existir siempre Por más expertismo Tengo preparación Yo las experiencias que tuve Fueron muy obvias No han sido de gente Que tenían Este Problemas de cáncer O una cosa severa Y si es bueno Es el desencadenante En el caso de Ricardo Decían que entró Con infecciones Y millones de cosas Y el flaco Hizo una nota Diciendo que entraba De spa Por única vez Y él saltaba En su habitación Antes que dijimos Bueno lo vamos a bajar un poco Y lo bajaron tanto La justicia Por el momento No está de acuerdo En esto Sobre el caso de Ricardo La justicia no Según lo que yo leí Hasta hace poco Habían quitado de mérito A todos los médicos Como que no lo habían encontrado Culpables Nada por el estilo Hasta el año pasado Fallaron a favor De los médicos Pero la justicia Sí El juicio no terminó En esta instancia La justicia Todavía no responsabilizó Hay mucho por ver ahí No por eso Pero digo Para separar Y siempre aclaro esto No porque haya sido Mi amigo íntimo Y lo extraño Y todo lo que sea Dejo de lado El afecto Yo vi la situación Y quizá Ricardo No hubiese tenido una vida Longeva Por lo que le había pasado Con su columna Y demás Pero ese no era su momento Yo vi un flaco En su habitación Tipo su idiote Comiendo lo que querían comer Todo porque pedían Para comer de su bolsillo Fumando Que no era lo correcto Pero hacía de hotel Y que lo bajan Me despide Lo bajan a terapia Vamos a terapia Junto con Gustavo Y un seguridad Y a la hora está muerto A mí me hizo mucho ruido Pero hay muchas cosas Que pasan dentro de un quirófano En un tratamiento Y no siempre tienen que ver Con un error médico Y yo vivo de esto A ver No significa Voy a defender Porque así como Que se dice una cosa Que se dice otra A mí me ha pasado Hace muchos años Inexperta Un señor que entró No me acuerdo si adenoide O que era de la nariz Una operación de rutina Salió ciego de un ojo Me vino a consultar Y yo dije Sí, esto es mala praxis Yo pedí un informe Y el informe decía No, presión alta Era algo que le podía pasar Dentro de la operación No fue una exigencia médica Y no me quedé conforme Pedí otro informe Y dijo lo mismo O sea, de ese momento Entiendo que hay cosas Que pasan que no tienen que ver Que es hiatrogenio O sea, son cosas que ocurren Desgraciadas Pero que no tienen que ver Con una exigencia médica Directamente Ahora Gracias Yo tengo una última preguntita Porque ya tenemos que Dar pase al noticiero Porque se ha escuchado Digo Es común Porque el año pasado Un conocido Le pasó prácticamente lo mismo Entró con un fuerte olor De panza abdominal Estomagal Y resultó tener un paro ¿Es uno de los primeros ¿Puede ser uno de los síntomas El dolor fuerte en el estómago? ¿O qué tipo de dolor? Porque tampoco Ahora vamos a ir todo Por un dolor de panza Pensando que tenemos Un paro cardíaco Dijo algo Que entró con un dolor de panza Digo Este es el corazón Que todos tenemos Ubicado acá Tiene el tamaño del puño El corazón Tiene dos arterias Y hay una arteria Inferior Que apoya sobre el diafragma Todos sabemos Que si te duele el pecho Tenés una opresión Te duele la mandíbula La espalda Puedes tener un infarto Si se infarta la arteria Se muere Se tapona La arteria que está Sobre el diafragma Te da dolor abdominal Bien Entonces un dolor abdominal Uno de los diagnósticos Diferenciales Que tenés que hacer Es un infarto De la cara diafragmática Donde apoya El corazón Te da náuseas Te da vómitos Te da dolor Y en las mujeres Después de la menopausia Porque antes Los estrógenos Te protegen Las mujeres Después que entran En la menopausia Puedes tener Y a veces los síntomas No son clásicos Tenés fatigas Te falta el aire Te sentís débil Desganada Y podés tener un infarto Entonces un dolor abdominal Uno de los diagnósticos Diferenciales Entre varios Uno de los tantos Tengo que descartar La causa cardíaca Podría ser Pero si ella hubiera tenido ¿No? Y vamos a seguir especulando Perdón Si ella hubiera tenido Un infarto ¿Qué tenía? ¿Dolor de estómago? ¿Y qué más? Podrías hacerle análisis Un electrocardiograma Podrías sacar enzimas cardíacas Hay diferentes estudios Empezá por Pero a la vista El dolor de estómago Únicamente La endoscopía está bien indicada Claro El principio pasa por ahí Igual en unas horas Vamos a saber Sí, tal cual En unas horas Gracias Gracias por haber venido De un momento para otro Se va a saber lo que pasó Pero sobre todo Para la Un poco de paz Para esa familia Y para esos nenes Saber qué es lo que realmente Le pasó a su mamá Gracias por haber venido Un respetuoso saludo A toda la familia Y a sus amigos A los amigos de Débora Recordar Es una gran pérdida Para los televidentes Y para los que disfrutamos De Débora Es una No quiero imaginar El dolor Para esa familia Vamos a seguir Con el noticiero Claudio y Marisa Andan por ahí Acá estamos Hola Maju ¿Cómo te va? Por cierto Vamos a seguir con este tema Ya estamos en la morgue judicial Con uno de nuestros móviles Porque hace minutos Ha comenzado la autopsia Ya para determinar Allí las causas De las muertes De Débora Bueno Los dejamos con el Con el noticiero Que tengan un buen programa Dentro de lo posible